Y residentes en el sector La Ciénaga del Distrito Nacional manifiestan que la unidad para la readecuación de la barquita y entorno no les ha notificado un supuesto desalojo de los habitantes de la ribera del río Sama, programado para este 30 de agosto. Tomás Guante tiene los detalles en la siguiente historia. Hace dos años, el gobierno anunció el proyecto Domingo Sabio, a través del cual se pretende reubicar a unas 1.400 familias de los barrios La Ciénaga y Los Guandules que viven a la orilla del río Sama. Los residentes del referido sector sostienen que hasta el momento, ningún representante del gobierno se ha reunido con la comunidad para hablar sobre las condiciones del desalojo anunciado para el 30 de agosto del año en curso. Si nos reunimos constantemente con ellos, y ellos tienen que reunirse con nosotros, pues todo puede salir mejor, todo puede salir en su orden, el agua puede caminar mejor, porque nosotros subimos constantemente en inquietudes de nuestra comunidad, de nuestra gente, hacernos una pregunta constantemente, qué es lo que se va a hacer con esto, qué se va a hacer con aquello, y nosotros no podemos responderle porque nosotros no tenemos preguntas contundentes de la ULE. Según los periódicos de circulación nacionales, han salido, de que ya a partir del 30, inclusive hay 25 familias en el área de Los Guandules, que ya tienen copia de cheques en la mano, que yo me pregunto, ¿con una copia de cheques se van a ayudar a mudar? No es así. Ellos tienen que venir sentarse con nosotros, y no como dice José Miguel Cuadra, que no quiere organizaciones, ni quiere juntas de vecinos, ni quiere políticos. Aquí esta familia la defendemos nosotros, a uñas y dientes, y nadie de allá arriba puede dirigirnos a nosotros. Expresaron además que la falta de comunicación entre los directivos de URBE y la comunidad los mantienen preocupados e inestables, sobre todo en la víspera del inicio del año escolar. Como la unión de juntas de vecinos, que la componemos 15 juntas de vecinos, yo soy el presidente de la unión, tienen que reunirse con nosotros, o llamarnos a nosotros, todavía este es el momento que ellos no han hablado con ninguno, y cada mes dicen que sí, que sí, que sí, y van poniendo una fecha como para observar cuál es la intención de nosotros. Ahora mismo estamos dislocados con el inicio del año escolar, porque no sabemos dónde apuntar a nuestros hijos, aparte que hay como unas negociaciones en nuestras escuelas públicas, que aparecen inscripciones por carita. Entonces ahora mismo estamos dislocados, porque se van en este mes, que se van en el otro, no sabemos con lo que vamos a hacer. Se han invertido más de 9.500 millones de pesos en censo y en levantamiento de suelo, y el desalojo para cuándo. Entonces nosotros tenemos familias que se nos están enfermando, los colmados no les fijan un hilo de arroz porque esto está en desalojo, los inquilinos no quieren pagar la casa, la mayoría porque esto está en desalojo. Tenemos un embargo que no podemos clavar un clavo en la casa porque esto está en desalojo. En tanto, algunos moradores de la Ciénaga dijeron que desde toda la vida residen en el sector, y que a menos que el gobierno no les garantice mejor calidad de vida, no están dispuestos a abandonar sus hogares tan fácilmente. Yo tengo 30 años, y no es la verdad que nosotros nos van a tirar como animales, como animales para la calle, a darnos nosotros dos chelitos por nuestra casa, que nosotros nos ha pasado demasiado trabajo haciendo nuestra casa de nosotros. Y si ellos quieren la urbe esa, matarnos a nosotros ahí en ese pedazo, que haga su café bien claro, porque nosotros no estamos vendiendo nuestra, la casa de nosotros, nosotros no la estamos vendiendo. El gobierno tiene su residencia allá donde él vive, y la de nosotros, era de nosotros donde vivimos, la de él, la de él, la de él, la de él, la de nosotros, es de nosotros. Y los dos pesos que ellos no van a dar, no da para comprar un baño en otra parte. Estos ciudadanos reiteran que están en la mejor disposición para reunirse a dialogar con los representantes del gobierno. Tomás Guante Tomás Guante Tomás Guante